¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Empezamos este día hermoso grabando con corazón, voluntad y alegría para todos ustedes. Y hoy día vamos a preparar algo muy especial, algo muy rico, muy peruano. Vamos a hacer la ronco un pato. Y vamos con los ingredientes. Acá tenemos un pato ya macerado. Acuérdense que siempre que el pato tiene que ya de uriante, ya tienen que ponerle con sal, pimienta, comino, chicha de jora, ¿ok? Ya tiene chicha de jora ya reposada. Tenemos arroz, tenemos cebolla, alberja, loche. Bueno, ahí es cierto traje de perú. Ajo, zanahoria, tenemos cilantro y tenemos pimientos. Pimiento. Y aquí tenemos la base de la pimienta, sal, comino y tenemos ají y azote. Entonces hoy día vamos a empezar cocinando con corazón, voluntad y alegría. Y vamos a empezar con el adrezo, ¿ok? Vamos a la olla. Vamos a echar la cebolla para nuestro adrezo. Se me acabó la cebolla molida. Entonces, ahora vamos. Les puedo decir que el pato, este, no es tan suave que digamos. Entonces, el pato tiene que reposar para que cosas que así ablanden la carne. Y cuando lo cocinen, no sufran y tampoco salga duro. Vamos a quitar aquí. Como ya se está calentando el aceite, entonces vamos a dorar el pato. Estoy usando dos fresas. ¿Verdad? Todavía vamos a esperar que se dore un poquito más, ¿ok? No se olviden que estoy usando dos tazas de arroz, ¿ok? Dos tazas de arroz, dos fresas. Estoy usando, miren, no sé si dije el caldo de pato también. Ya acá hirvió el caldo de pato. Vamos a tenerlo listo. No vamos a usar agua, vamos a usar el caldo, ¿ok? Para que salga muy bien. Yo tengo acá cilantro lavadito. Ya está lavadito. Un cuñado de cilantro. Vamos a echarle loche. Y también le vamos a agregar un trabajo de cilantro. Si no tienes loche, no loche. Si no tienes, no te preocupes. A no ser que lo pides por amas. El pato está doradito. ¿Ya? Ahora, en esto mismo que sacamos, le echamos la cebolla. Vamos a bajarle el fuego para que limita el fuego. Y el ajo. Si está dorando, vamos a bajarle el fuego. Le echamos el ajo de la cebolla y vamos a esperar un ratito que cocina. O también le podemos ir echando ya la pimienta. Pimienta. Pueden usarle media cucharita de pimienta o la cantidad que ustedes den. Las cantidades son como ustedes quieran. De repente a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, ¿ok? A mí me gusta usar moderado. No exagerado. Un poquito más que menos. Un poquito más que menos. Entonces, vamos a echarle aquí mirasol, generosamente. Dos cucharitas y miel. Entonces ya tenemos acá, cocinando, dorándose un rato que se fría. Acuérdense que para macerar el pato es donde va la chicha de cora. Y aquí vamos a licuar con cerveza, ¿ok? Echarle el licuado. Acuérdense que ya acaba una taza de cerveza. Aquí le vamos a echar, si echamos dos tazas de arroz, tenemos que echar dos tazas y media de agua, ¿no? O sea, de caldo. Pero como el caldo ya está listo, entonces vamos a medirle aquí. Vamos a dejarle todo con medida para que cocinen y le salga bien, ¿eh? Están de caldo. Más la taza de la cerveza con tres, ¿ok? No, vamos a echarle el pato. Vamos a sacar el pato. Y vamos a echarle el caldo. Esto va a hervir un ratito. Esto va a hervir el pato para que esté bien cocinadito. Tienen que hervirlo primero y echarlo aquí. Porque el caldo está acá y ha hervido con un poco el pato, ¿ok? Ok. Entonces ahora vamos a echarle las dos tazas de arroz, las verjas, zanahoria y pimientos de arroz, ¿ok? Vamos a echarle. Entonces para que el arroz no salga graneadito, no salga rico, bueno, ahora nos toca también probar las patas. Tenemos que cocinar a fuego lento, ¿ok? Por lo menos unos veinticinco minutos de arroz. ¡Cocioso! Fácil de preparar. Solamente que hay que tener en cuenta a la hora de cocinarlo, ¿ok? Para que queden suaves, ya saben el secretito. Vinagrito, leche de fora, sal, pimienta para que repose de un día para otro. Cuando van a cocinarlo, pueden hacer dos cosas. O cocinarlo en el caldo que van a hacer para echarle al arroz o cocinarlo todo junto, pero le va a tomar como cuarenta y cinco minutos más treinta del arroz, ¿ok? O sea, ustedes vean cómo se lo, cómo lo pueden preparar mejor. Pero miren, acá está, salió delicioso. El arroz bien graneadito. Así que a disfrutar. Gracias a todos por ver mis videos. Gracias por que comparten y también por sus comentarios. Muchísimas gracias de todo mi corazón. Gracias para todos ustedes. Y seguiré grabando para que los jóvenes, las personas adultas que quieran, que son amantes de la cocina, quieran preparar algo, se les facilite, ¿ok? Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bye. Hola, ¿cómo están todos? Yo aquí nuevamente contenta de poder conversar y decirles a ustedes a las cosas que estamos pasando, ¿no? Lo que estamos viviendo, referente a las votaciones del consulado en Chicago, consulado peruano. Las votaciones, o sea, que están realizándose a mi favor. Ok. ¿Qué debemos de poner en el video? En el video deben de poner... No, en el correo, perdón. En el correo tienen que poner... No, en el video, en el correo tienen que poner, este, ¿por qué están votando por mí? O sea, ¿por qué es que yo, este, estoy participando en esto? Porque estoy llevando la cultura peruana, o sea, al fuera de mi país. Pueden poner que, pues... Me encantas. Ella está, me encantan sus videos, las comidas peruanas que preparan. O sea, lo que ustedes vean que realmente quieran poner, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente hace a mí? ¿Qué transmito yo, no? Nada largo, nada corto, nada más. Nada corto, unas cuantas palabras. Con tal que pongan su nombre, Lila Masi. Sí, Lila Masi. Ok. ¿Cuándo se cierra este, esta votación? Oh, se cierra la votación es el 10 de septiembre. Ok, ya después del 10 ya no pueden mandar nada. Después del 10 de septiembre ya no pueden mandar nada porque ya se cierra. Ajá. Y les agradezco a todos los que ya han votado y los que van a votar también. Muchas gracias. Y es todo lo que quería comunicarme. Gracias. ¿Y qué, qué tienes en tu plato? Ay, mi plato tengo un arroz con pato. Que recién acabas de cocinar. Que recién lo acabo de preparar. Ahí está. Oh my God. Oh my God. Así está mostrando su amor por el Perú. Mmm. Sí salió rico. Delicioso. Delicioso. Hay muchas formas de presentar este plato. También puede ser con una zarza de cebolla. Yo lo mostré ahorita con una crema de aguacaina que me encanta. Que también lo preparo. Y este, miren el pato está bien suavecito. Mmm. Muy bueno. Delicioso el arroz con pato. Bien. Espero que lo puedan preparar. Bueno, esto ha sido un especial de lo que ya les quería explicar de la votación. Eh, pero pues muchas gracias a todos por mirar, por compartir, por darle sus likes. Y creceremos poquito a poquito, pero creceremos todos juntos. Gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.